Ok, ok, this is a special announcement Este es el momento de bailar Todo el mundo con la mano arriba Here we go, here we go Francesca Maria J.J.K.O. Jesus Hey Ant-Royd Dancers Stand up Let's go, come on Ja, ta, 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 ta Deja, ra, ta, 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 ta Bet you came out here to party Now it's time to get started Time to lose your free or move your body Kip on, kip on, you don't stop No matter what they think about it Du da done dang all the way, you got it Now we dance and throw we droppin' We gonna make it HOT Y ahora suéltame el pelo, ven dale sigue mi juego Sing it if you know the word, dance until you lose the rock Ven dale zumba sin miedo, no lo dejemos pa' luego Súbeme la mano arriba, dance with me Put your hands up baby, back to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Put your hands up baby, back to the left now baby Dale dale, que no pare, dale 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 pa' arriba, dale pa' abajo y mueve la cintura y dale pa'l lado Síguete moviendo duro con fuerza y que no te detenga en este workout Sígueme en el paso, baila conmigo, pégate a mí, bien apretado Sube los DJ, prendan las luces y que no quede nadie bien apagado Y ahora suéltame el pelo, ven dale sigue mi juego Sing it if you know the word, dance until you lose the rock Ven dale zumba sin miedo, no lo dejemos pa' luego Súbeme la mano arriba, dance with me Put your hands up baby, back to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Put your hands up baby, back to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Put your hands up baby, back to the left now baby Get up, come on Dale dale, que no pare, dale dale Put your hands up baby, back to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Let's dance, dance, dance Da dedatata da, hey, ya Da dedatata, hey, ya Willажу y desde 잇 med esperando ¡Suscríbete!